Vamos a empezar con Bárbara Hernández Marino, que trabaja en la Biblioteca Nacional de España. Su presentación, su ponencia, se llama una intervención discreta de los papeles preencolados en la estabilización de tintas. Como ha avanzado un poco María Dolores, necesitamos un soporte para recuperar la estabilidad física de las obras. Bárbara nos va a contar cómo intervienen en la Biblioteca Nacional y atienden a esta necesidad de muchas obras en concreto y además ellos que tienen una disparidad temporal tan grande, tanto de formatos como de lugares de procedencia. Bárbara Hernández Marino es graduada en conservación y restauración de bienes culturales en la especialidad de documento gráfico y tras más de 10 años de experiencia en el sector privado, colabora con diferentes instituciones como el Archivo y la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Asuntos Exteriores o la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. En 2019 se incorpora al equipo de restauradores de la Biblioteca Nacional de España y ha participado en diferentes jornadas técnicas organizadas por la Biblioteca y ha impartido también cursos sobre conservación preventiva en la Emprenta Municipal de Madrid. Bárbara, como el resto, es una gran apasionada de comunicar y de trasladar sus conocimientos y la formación y le agradezco desde aquí que haya aceptado la invitación de estar y que nos cuente su experiencia, como dice María Dolores, de diferentes sitios y de diferentes ámbitos y ella está en un taller con muchísimo volumen de obra, con muchísima rotación y muchísima exposición. Entonces, Bárbara, no te quito más tiempo. Gracias por estar con nosotros. Comparto pantalla. Bueno, agradecerte a ti, Emma, sobre todo, que me llamaras para contar mi experiencia eminentemente práctica para todos vosotros sobre este asunto. Se me hace un poco raro hablaros aquí a las cámaras, además no me estoy viendo. Sí que me oís, ¿no? Entonces, bien, nada, pues eso, sobre todo a Emma agradecerle que haya querido contar conmigo para contar la experiencia de la metodología de trabajo que utilizamos en la Biblioteca Nacional y, bueno, dice, por organizar estas jornadas donde compartimos todos nuestra experiencia. Al hablar de este tipo de estabilización, yo quería que los que no conozcáis esta técnica, pues facilitaros una forma de que podáis hacerla, ¿no? Para eso, por ejemplo, he grabado unos vídeos donde veáis específicamente cómo se fabrican los papeles preencolados, cómo se activan y qué tipo de materiales son necesarios. Pero me parecía que quedaba un poco floja la conferencia, si no os contaba, porque habíamos llegado a la conclusión desde la Biblioteca Nacional de que esta es la mejor metodología ahora mismo para tratar este tipo de documentos que tienen, en nuestro caso, ya ha dicho Emma que es un volumen de trabajo que tenemos en la Biblioteca muy grande y, bueno, pues tratamos documentos en un estado muy avanzado de deterioro, ¿no? Entonces, para ello, pues, bueno, voy a hacer un poco como María Dolores, en muchas cosas me repetiré. Estoy de acuerdo en algunas cosas también como comentarios suyos personales y, bueno, tengo que hacer una revisión de un poco de las tintas, de los deterioros y de qué ocurren nuestros soportes y de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Desde las distintas perspectivas. Así que, bueno, pues empiezo. Bueno, ya sabéis que las tintas metaloácidas son las tintas manuscritas más utilizadas a lo largo de la historia. Hay infinidad de recetas y, seguramente, muchísimas más tintas en todos los documentos que conservamos, ¿no? Pero los estudios, bueno, son los que son y, entonces, dada esa inmensa variabilidad de recetas, sí que podemos decir que los tres o cuatro primeros componentes que os pongo aquí se repiten de forma sistemática en todos, ¿no? Bueno, digamos que la sustancia colorante se forma a partir de un compuesto metálico y de un ácido, de un complejo que forman, ¿no? Que, además, es un complejo insoluble. Generalmente, a través de la más utilizado compuesto metálico, es el sulfato de hierro, también sulfato de caubre o otras fuentes, ¿no? Porque aquí incluyo yo, por lo menos, las tintas de verde y gris. Y, bueno, el ácido que generalmente se extrae de los taninos, ¿no? Solamente de las agallas de roble. También puede extraerse de cortezas de zumaque o de las cáscaras de granada. Y, por supuesto, el ácido acético por las tintas de verde y gris. Luego, bueno, pues el aglutinante más utilizado es la goma láviga, que homogeniza, favorece la adherencia y la viscosidad. Y, bueno, como vehículos, pues esos que os he puesto, ¿no? Que facilitan que esa tinta discurra sobre nuestro soporte. En cuanto a los aditivos, pues, que también tendrán mucho que ver en el comportamiento de nuestras tintas, pues, bueno, se añadían ácidos, ¿no? Pues bien para extraer, para favorecer esa extracción del ácido gálico, ¿no? De los taninos, la hidrólisis o para retrasar la oxidación de la tinta. Fucicidas, colorantes temporales, como ya ha comentado María Dolares, el índigo o el palo de Campeche, ¿no? Porque en unos estados iniciales la tinta no tenía mucho color y para que el escribano pudiera escribir mejor, pues, añadían estos colorantes, ¿no? En cuanto a la formación de la tinta, no me voy a detener mucho, porque en cuanto a las reacciones que se crean, bueno, todos las conocéis. Sí que hay conceptos que quiero que os quedéis ahí en vuestra cabeza, porque van a ser importantes en cuanto a la degradación que se produce, ¿no? La característica de las tintas metablácidas es que pueden aplicarse en dos tipos de estados diferentes, ¿no? En un estado inicial se forma un compuesto que es soluble, y que es el galato de ferroso, de hierro 2, que es poco coloreado, y posteriormente con la oxidación ambiental, el oxígeno, pues, se forma ese compuesto pirogalato de hierro 3, que es negro azulado y que es insolvido, ¿no? Se forman unos compuestos, he puesto ahí entre interrogantes el ácido sulfúrico, bueno, algunos investigadores creen que no es relevante en cuanto a la posible luego hidrólisis, otros que sí, bueno, yo no me meto a valorarlo, pero sí que lo dejo ahí en el aire, ¿no? Porque cuando uno empieza a estudiar y a leer muchas cosas sobre el deterioro de las tintas, empieza a tener, por lo menos para mí, muchas cosas en el aire. Os he puesto aquí estos químicos que empiezan a estudiar de una forma un poco más seria la composición de las tintas, Lewis a mediados del siglo XVIII, luego Lehner en el siglo XIX, eso también lo empiezan a hacer cuando empiezan a comercializarse estas tintas, ¿no? Y su pretensión es estudiar los componentes para obtener una tinta, como os he puesto ahí, lo más permanente y viable, ¿no? El éxito sin duda de esta tinta, y por eso fue utilizada durante tanto tiempo, es la insolubilidad, ¿no? Que se conseguía con ella, ¿no? En cuanto al deterioro, pues, bueno, tenéis la hidrólisis, vaya hombre, alguien llama a mi puerta, la hidrólisis y la oxidación, que son las dos reacciones que más se producen, ¿no? Pongo que más se producen porque sí que cuando uno empieza a leer investigaciones, se empieza a dar cuenta de que hay un montón de variables que ocurren en nuestros soportes, y que los investigadores no terminan de saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, la hidrólisis es catalizada por ácidos, la oxidación catalizada por el oxígeno ambiental, de una forma normal de envejecimiento, bueno, también con la luz y otros agentes, ¿no? Y en las tintas metaloácidas sí que se ve influenciada por la presencia de otros hirones, ¿no? No solamente de iones de hierro, como ya han dicho mis compañeras, sino también de cobre o de zinc, manganeso, plomo, por la presencia de ciertas impurezas. Se produce esa reacción de Fenton, que es cíplica, ya sabéis, que es que el deterioro nunca se termina porque cuando no son los iones 3, son los iones 2, los ácidos, en fin, es un lío. Y produce, bueno, pues esas rupturas de cadenas, formación de grupos cromófonos y reticulación, y bueno, el resultado, todos esos efectos que veremos en la diapositiva siguiente. En cuanto a la corrosión, pues bueno, sí que decir, esto que aparece en las investigaciones es que es el resultado de una compleja superposición de diferentes procesos, ¿no? Una extensa variabilidad en las reacciones que están sucediendo, porque hay infinidad de componentes diferentes, ¿no? Además, es que nos damos cuenta cuando abrimos un libro, ¿no?, manuscrito, que existe una distribución muy poco uniforme del deterioro. Luego, no hay una única respuesta frente a este deterioro. Tú tienes una página donde las primeras líneas están en buen estado, luego hay una parte que no está en buen estado, luego hay una gran variabilidad, porque el escribano, por ejemplo, en esa página decidió añadir que la cinta se le había secado y decidió añadir un poco de ácido, ¿no? Sí me parece interesante esta imagen que os he puesto aquí, que la he extraído de la evaluación de las condiciones del ICN, ¿no?, de Reisland y Hoffen de Graf, donde habla de cómo migran los compuestos con un envejecimiento normal o incluso frente a un tratamiento acuoso, mientras que el ácido de la hidrólisis migra hacia todo el papel circundante, se extiende mucho alrededor de la tinta. En la oxidación los iones migran en la zona más contigua del brazo de la tinta, ¿no? Y, bueno, eso es algo que quiero que os quedéis con ello para las siguientes diapositivas tenerlo en cuenta. En cuanto a los factores de deterioro, bueno, pues hay pérdida de resistencia en el papel, eso es evidente, todos al cogerlo veis, cambios de color, ahí tenéis una imagen, un mapa coloreado con verde y gris, como se ha oscurecido, ¿no?, fracturas y carbonización, que normalmente están encima de la zona de la tinta, formación de halos y trasnación, que es el traspaso de la tinta de un lado a otro. Me parecía muy importante esta última que os he puesto, que son los cambios de absorción, que ha hablado María Dolores, vienen también en esa condición de los cuatro estados que establece el Instituto Holandés de Reislas y Hoffen, de Graf, y es que surgen tres zonas muy diferenciadas, con diferentes absorciones, una zona número uno que está justo encima de la línea de tinta, que es muy hidrófoba, por eso ocurre lo que decía María Dolores, que es que luego nuestros, por ejemplo, preencolados o nuestras laminaciones no adhieren bien porque es muy hidrófoba, luego posteriormente surge una zona en los márgenes de aplicación de la tinta, probablemente debida al envejecimiento y a este deterioro que es muy hidrófila, y luego otra zona tres, donde está el papel blanco, que bueno, es hidrófoba, dependiendo de esas características del papel iniciales, de cuando se fabricó, pero también del envejecimiento que ha tenido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay estas tres zonas muy diferenciadas que se comportarán de distinta manera frente a los tratamientos de humedad, se hincharán de distinta manera y provocarán estos daños mecánicos que hay que tener muy en cuenta. Si además la escritura es muy densa, se formarán estas diferencias de absorción en una zona muy pequeña, entonces estarán todo el rato ahí moviéndose de distinta manera y eso influirá mucho en el deterioro. En cuanto a los factores de deterioro, bueno, pues tenéis ahí las características de la tinta. La composición, bueno, ya hemos dicho que hay cuatro componentes básicos, pero es que hay una extrema hidrogerida. La variedad de las recetas es infinita, las proporciones, las distintas fuentes de los componentes. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos estudios que se centran en las fuentes de taninos de ácido gálico y cómo influyen en el deterioro. Por ejemplo, hay un estudio de Hannah Collar sobre la presencia de la goma ráviga y cómo puede afectar, porque desde su punto de vista es posible que esos iones libres que tengamos se dediquen a oxidar la goma ráviga en vez de la celulosa, entonces puede hacer una especie de protección. Y os he puesto aquí lo que no paran de resaltar muchos de los estudios, es que los ensayos y los estudios se realizan con poca muestra real, sino mediante el uso de modelos y a través de envejecimiento acelerado. Es imposible reproducir la inmensa variedad de tintas ni de soportes en un laboratorio. Las reacciones pueden variar notablemente e impiden extraer conclusiones definitivas sobre los tratamientos propuestos, tan solo indicar una tendencia. Bueno, esa es la conclusión a la que llego yo, por ejemplo, después de mucho leer, porque es muy complicado entender realmente qué ocurre sobre nuestros soportes. Por eso yo, desde mi punto de vista, lo que más hay que tener es mucha prudencia. Ya ha comentado María Dolores, el balance de los componentes, a raíz de sus estudios de los químicos de Lewis, por ejemplo, se estableció esta evaluación de tintas balanceadas, desbalanceadas 1 y desbalanceadas 2, según tuvieran diferentes composiciones, el exceso de llenes. Pero es que únicamente con el exceso de iones de hierro no se produce corrosión, que lo veremos más adelante. Por eso os intento que entendáis que es muy complejo determinar qué nos ocurre con las tintas metalúrgicas. Bueno, sobre el estado de la tinta durante la aplicación, os he hecho este dibujo que sirve también para, por ejemplo, si nuestro papel tiene un buen encolado o un encolado con gelatina. Una de las partes más importantes respecto al deterioro es cómo penetra la tinta en nuestro soporte. Si la tinta penetra en un estado insoluble, se mantiene en superficie, porque es como cuando tenemos un pigmento, el pigmento forma una dispersión en un aglutinante y entonces se mantiene en la superficie y no penetra hacia el interior. Mientras que si la tinta está en estado soluble, cuando la aplicamos, tiene mucho exceso de iones libres, esta tinta penetra la masa hacia el interior. Lo mismo ocurre si el papel no tiene apresto o tiene un bajo apresto o no tiene calandrado. En fin, todo esto influirá. ¿Y qué ocurre si la tinta penetra más? Bueno, pues que provocará mayor deterioro. En cuanto a la aplicación de la tinta, pues eso está claro. La cantidad y el grosor del trazo. Si el escribano acaba de coger la pluma, tiene mucha más carga de tinta, que ese trazo inicial provocará una mayor densidad de tinta, los trazos más gruesos. La densidad de la escritura es muy importante. Aquí veis la imagen de abajo de la izquierda. Por ejemplo, la palabra a fondo, donde ya solo hay en ese lado del papel hay una palabra. Su oxidación y la hidrólisis que se produce tardará más en corroer el papel que las palabras de la izquierda, donde hay tinta por ambas caras. Y bueno, eso tendrá mucho que ver. En cuanto a las características del papel, bueno, pues el tipo de fibras. Ya lo ha hablado Elena, por ejemplo, la cebrosa es muy estable frente a la oxidación. El grosor es muy importante, ¿no? Por eso, por ejemplo, encontramos muy pocos documentos en pergamino también, porque el pergamino es más grueso y más resistente, no penetra tanto la tinta, que estén deteriorados, ¿no? En cuanto al encolado, ¿se he puesto aquí la gelatina es capaz de inhibir la corrosión? Bueno, esa es una pregunta que yo me echo muchas veces. Bueno, tenéis ahí el estudio de Colbert, que lo ha comentado Valeria Orlandini en el chat. Yo he leído este artículo del 2014, pero me parecía que no me, por lo menos para mí, no me explicaba bien cómo funciona esa gelatina, ¿no? Cómo es capaz de inhibir esa corrosión, ¿no? Y cómo funciona a nivel químico, ¿no? De hecho, bueno, se establecen además unos rangos de pH muy concretos, donde la gelatina es capaz de atraer o de comportarse electrónicamente negativa, negativamente, ¿no? Y, bueno, me parecía que se me quedaba un poco, un poco para mí, para mi entender, un poco floja. Y, bueno, sí que he encontrado un artículo del 2021 de Valérie Rouchon, que me gusta mucho esta investigadora, me parecen muy interesantes todas las investigaciones donde estudian esta capacidad de la gelatina, ¿no? Y de lo que ella habla es de que la gelatina se ha descubierto que, como encolado, no penetra en el interior de las fibras, sino que se mantiene en la superficie. Entonces, los iones, al migrar, al aplicar un encolado, ¿no?, donde hay una humedad suficiente, por eso pienso que es diferente una gelatina utilizada en un reencolado que en un preencolado, al tener esa parte de humedad y permitir que esos iones, hierro 2, que están en el interior de nuestras fibras, migren hacia la superficie, que es hacia donde suelen migrar los componentes, sí que la gelatina parece ser que es capaz de mantenerlos en su capa, ¿no?, en su capa, en superficie, y de mantenerlos en estado 3, porque la investigación determina que efectivamente y sorpresivamente disminuyeron, porque además hacen un mapeo muy fundamentado, ¿no?, de la zona, de las muestras, que esos iones se pueden almacenar en la capa de gelatina. Pero, bueno, no obstante, ella no deja decir que lo hace en síntoma de muestra real, pero sí que puede que sea posible esta posibilidad, ¿no? Bueno, luego tenemos los acabados, las cargas, fundamental, las condiciones ambientales, la temperatura, la inclinación y la humedad, que aceleran esas reacciones de degradación, fundamentalmente la humedad. En la página de Iron Go Link os recomiendo ver los vídeos. Yo llevaba años conociendo la existencia de esta página, pero no me había puesto nunca a leerla y a ver sus vídeos que tienen, ¿no? Hablan de que probablemente todos los documentos que estén en un estado muy, muy avanzado de deterioro hayan pasado alguna vez en su vida por un contacto con una humedad prolongada, ¿no? Y, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es una energía de activación súper fuerte y, bueno, hay que tenerla muy en cuenta. Que es por lo que yo os propongo los preencolados y, bueno, la manipulación, como ha dicho María Dolores, que luego se señale una imagen que se ve muy claramente, que es lo que ocurre, ¿no? Para la metodología para cuantificar el deterioro, nosotros la que más utilizamos es esta, que es el examen visual. Básicamente lo que proponemos es tratar fundamentalmente documentos que estén en estado 3 y 4 cuando ya haya deterioro mecánico. Ya ha dicho Emma que en la biblioteca tenemos muchísimo trabajo y, bueno, pues no tenemos tiempo de investigar, tampoco somos centro de investigación y nos centramos fundamentalmente en modo de emergencia, ¿no? Así que nos centramos en esos documentos. Si tenéis, bueno, todos conocéis el Condition Rating del Instituto Holandés. Luego tenéis la observación con luz ultravioleta y, bueno, la beta-fatofenantrolina y la detección de presencia de iones de cobre. Por ejemplo, que Elena os hable del protesmo, pero es interesante. Sí que decir, por ejemplo, el otro día hice esta batofenantrolina sobre un documento que me dio bastante positiva, ¿no? Y el documento estaba en buen estado. Por tanto, que haya presencia de iones de dos libres no significa que haya corrosión, ¿no? Y los tratamientos fueron evolucionando. Bueno, os he puesto una línea de tiempo en la que no me voy a detener porque si no os cuento todo lo que os tengo que contar, pero para que veáis la cantidad de tratamientos que se han desarrollado a lo largo de los últimos 100 años. Yo, por más que estudio, no dejo de tener más dudas sobre cuál es el correcto, ¿no? Porque uno actúa sobre un lado, pero no actúa sobre el otro. Uno actúa sobre el hierro, pero no sobre el cobre. En fin, a mí me surgen muchas dudas también de las posibles contraindicaciones a largo plazo, ¿no? No tengo la seguridad de que, y por eso, bueno, creo que se sigue investigando, ¿no? Esto es como el deterioro químico de la piel, que no hay claramente un tratamiento que utilicemos, ¿no? Por eso, bueno, y por eso una de las cosas que más hablo con mis compañeros, con Asenio, con Luis y con todos los compañeros del taller, porque yo le doy muchas vueltas a esto de las tintas, es que estoy exactamente hoy en este lugar, en la casilla de salida, ¿no? Y así lo hablamos en el taller. Estoy en la casilla de salida porque no sé muy bien qué hacer, ¿no? Voy a un sitio, pero vuelvo al punto de partida, ¿no? Y, bueno, en cuanto a los mecanismos de estabilización y sus problemáticas, bueno, pues tenéis los tratamientos que se destinan a la estabilización química, que es lo ideal, ¿no? Detener la acidez y neutralizar los iones libres, y, bueno, los que se destinan a una estabilización física de refuerzo del soporte, porque cuando tenemos un estado 3 y 4 de deterioro, el problema es esa manipulación, y, además, que se pueden generar pérdidas de valor documental, ¿no? De letras y de texto, y hay que intentar evitarlo. Por eso es fundamental la estabilización física, ¿no? En cuanto a ese puesto de riesgo-beneficio, porque, bueno, cada restaurador tendrá que valorar, como ha dicho María Dolores, los riesgos y los beneficios de los tratamientos, ¿no? En cuanto a los posibles efectos secundarios, pues, bueno, cambios en la superficie, textura, color o intensidad de la tinta, eso ya lo ha explicado muy bien María Dolores y con unos ejemplos muy claros, ¿no? Modificación de la composición de la tinta del papel. Esto me parece muy importante, ¿no? Debemos entender, porque a veces piensas, bueno, si el documento es muy valioso, lo voy a tratar, voy a hacer un tratamiento más profundo. Pero también hay que entender que muchos de los tratamientos propuestos, por ejemplo, el de los fitatos, modifican completamente la estructura, ¿no? Y la composición química, tanto del papel como de las tintas. Si estamos tratando, por ejemplo, un documento muy valioso, no sé, un dibujo de Leonardo da Vinci, se me ocurre, ¿no? Y queremos datar históricamente ese documento, pues, hay que tener en cuenta que estos tratamientos pueden modificar nuestra composición en gran medida, ¿no? La migración de los compuestos solubles, tanto los tratamientos acuosos como los no acuosos, pueden producir esta migración y la extensión de la corrosión. Ahí veis la imagen que he sacado del Aeron Golin, lo que os decía de los daños mecánicos y que se producen pérdidas y de facturas. Estos daños mecánicos se producen tanto en los tratamientos de lavado, por eso María Dolores ha dicho que en una inmersión es bueno colocar una superficie rígida para que el documento no se mueva, ¿no? Cuando la tinta está en superficie, pues, bueno, hay una capa de papel sano en el papel, bajo la tinta y entonces no sufre, ¿no? Mientras que si la tinta ha penetrado en el soporte, pues, bueno, toda la capa de papel presenta degradación y entonces frente a la tensión mecánica se provoca la formación de gretas o el aumento de las que ya se tienen, ¿no? La toxicidad y el daño medioambiental. No hay que olvidar que cada día es más importante, ¿no? Que estemos concienciados con este asunto. Y, bueno, muchos de los tratamientos tienen un montón de componentes químicos que pueden ser malos para el medioambiente, ¿no? Además, requieren una necesidad de desmontaje. En la biblioteca, por ejemplo, para eso somos bastante estrictos, ¿no? Nos interesa muchísimo conservar las estructuras en la medida de lo posible e intentamos no desmontar nada, ¿no? Entonces, ahí veríamos muy disminuidos el tipo de tratamientos que podemos realizar. Y, bueno, finalmente, pues, por supuesto, el incremento del deterioro a largo plazo, ¿no? Debemos de tener la seguridad de que lo que hacemos no vaya a incrementar el deterioro a largo plazo. En cuanto a los tratamientos acuosos o con solventes y qué es lo que produce, bueno, tenéis ahí la primera parte, que es el agua es necesaria para la hidrolisis ácida. En este artículo de Ruchón del 2021, donde habla sobre la gelatina, sí que habla, a pesar de que en los últimos tiempos se hablaba de que la reacción que más era importante para la corrosión de la tinta, era la presidencia de iones de hierro 2 libres, según este estudio, de lo que más se habla ahora es de la importancia igual o más de la hidrolisis ácida, ¿no? Y de que quizás a unas humedades relativas elevadas la reacción de degradación que más se produce es la hidrolisis ácida, mientras que si bajamos el contenido de humedad la que más se produce es la oxidación. Y, además, la oxidación en el tiempo es mucho más pausada, ¿no? Mientras que la hidrolisis ácida tiene una velocidad de activación mucho más rápida, ¿no? La oxidación como que es mucho más límida. Por otro lado, la mayor parte de las migraciones son muy sutiles. Ruchón también habla de las pruebas de solubilidad que hacemos en los laboratorios, ¿no? No podemos olvidar que hay compuestos que son solubles y no son visibles, ¿no? Y estamos haciendo pruebas de solubilidad que quizás no sean suficientemente válidas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. La migración disminuye con tiempos prolongados, aunque aumenta, que son los cambios de color. Os he puesto aquí unas imágenes de lo que ocurre con los tratamientos en inmersión, como ha dicho María Dolores, que se produce la extracción hacia el agua del lavado de esos productos daninos, ¿no? Que son solubles y, bueno, conseguimos eliminarlos de nuestro documento. Mientras que con la humectación parcial o controlada, el guretex, la cámara de humectación o una laminación aguosa, lo que ocurre es migraciones, tanto a nivel lateral como a nivel transversal, a nivel lateral mediante la formación de halos y a nivel transversal se traspasa con esa transminación hacia el reverso. Además, pues según, por ejemplo, la página del Iron Go Link, el alcohol no es seguro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un montón de componentes que son más solubles en alcohol, como el ácido gálico que en agua, ¿no? Y además las mezclas de agua y etanol, hay diversos estudios, algunos de Muson o algunos otros más, son especialmente dañinas porque el agua penetra más rápido con el etanol, el etanol da una vía de entrada al agua y penetra más rápido en la tinta y favorece esa migración, ¿no? Os he puesto esta imagen de aquí, Keep Dry, Manténlo Seco, que aparece en uno de los vídeos de Iron Go Link y que, bueno, pues a mí me hace pensar que quizás hay que ser muy prudente con la humedad en este tipo de tintas, ¿no? La biblioteca, un lugar de trabajo. Os he puesto una foto antigua porque quería esperar a que mis compañeros volvieran de vacaciones, pero al final no había puesto. Ya sabéis que Arsenio no está entre nosotros, pero le tenemos muy presente. Y, bueno, aquí estamos el equipo y a mí siempre en las charlas que he dado me gusta presentar al equipo, ¿no? Bueno, los papeles preencolados, por tanto, para nosotros son el tratamiento más sensato hoy en día para conseguir simplemente la estabilización física del soporte. Ya sabemos que no vamos a hacer un tratamiento químico y vamos a poder revertir ese daño, pero, bueno, de momento el documento se va a poder manejar y vamos a conseguir que por lo menos no se pierda papel, ¿no? Voy un poco mal de tiempo, así que voy a ir muy rápido. Bueno, el origen lo tenéis ahí. Bofuternik en los años 80 y Katherine Baker posteriormente desarrolló una artícula en el paper donde presenta los preencolados con almidón y metilceurosa. Luego tenéis ahí otros artículos. El de Pataki es interesante en el 2009, que además es una de las concentraciones. El objetivo básico de un preencolado es, bueno, hacer una estabilización física del soporte, sobre todo con una mínima cantidad de solventes, ¿no? Por tanto, se usan soportes sensibles a la unidad o deteriorados y es un método muy, muy rápido y muy eficaz. En eso, vamos, estoy muy segura. El mecanismo, bueno, pues lo que hay que intentar al fabricar nuestro preencolado es crear una película de adhesivo fina y uniforme y fácilmente reactivable. Y ahí voy, juego con la misma cantidad de agua fácilmente reactivable porque la decisión de elegir el adhesivo que elegimos es porque, evidentemente, lo que queremos es que no migre, ¿no? Deberíais leeros el artículo de Jacobi sobre los preencolados. Lo que queremos es no tener que hacer varios sprays de agua o de etanol sobre nuestro documento porque entonces sí que está demostrado que podemos migrar componentes, ¿no? Entonces, tiene que ser un adhesivo que pegue, que adhiera, porque si yo luego tengo que repasar eso, pues no es interesante, ¿no? O no estoy consiguiendo toda la que no migren mis componentes, ¿no? Y, bueno, pues ya sabéis que el tipo de adhesivo, pues la elección dependerá, pues, su flexibilidad y su adhesivo, ¿no? ¿Qué documentos tratamos en la biblioteca? Pues, como os he dicho, documentos en un estado avanzado de deterioro y muchos, muchos documentos sin desmontar. Ahí veis un documento que se laminaron, solo se laminan lo que se necesita, ¿vale? Hacemos un examen visual, yo veo si hay grietas, si hay daños mecánicos y fracturas y es lo que se laminan. Si está muy mal, se laminan por ambas caras y si no, por una sola cara. Y, bueno, es un tratamiento que, además, en libros montados no sube mucho el volumen y nos permite que pueda mantenerse ese documento en su encuadernación original. ¿Cuándo nos planteamos una intervención química? Bueno, pues, quizás desde mi punto de vista, cuando sea necesario otro tratamiento, por ejemplo, pues, tengo un documento que ha sido atacado por microorganismos y lo tengo que meter en la reintegradora mecánica o tiene muchas pérdidas, quizás sí me plantearía una intervención química. Y la literatura de lo que habla es de un tratamiento intenso, ¿no? Mediante lavados, que es lo que produce la extracción. Y, bueno, no entro a valorar qué tratamiento. En cuanto al papel con lo que fabricamos los trancolados, bueno, tenéis de cozo. Por ejemplo, el Berlin Tissue tiene cozo de mitsumata, que es interesante porque tiene las fibras más cortas y quizás en papeles modernos os pueda servir. El gramaje, desde 1,6, que son muy complicados de elaborar, hasta 9. Yo, normalmente, me quedo en los de 6, porque de 9 me parecen un poco gruesos, pero, bueno, los adhesivos. Bueno, pues, tenéis ahí la gelatina de tipo B, mayor grado bloom. Ya os he dicho que, claro, esta capacidad de la gelatina para atrapar los iones de hierro se produce si hay mucho mojado y esos iones son capaces de subir a la superficie y de depositarse en nuestra capa de gelatina. Desde mi punto de vista, en los preencolados no actuaría igual, ¿no? Y, además, a mí la gelatina, particularmente, me ha dicho, me ha dado muchos problemas de brillos y de falta de adhesión. Si yo tengo luego que hacer más humectaciones para limitar esos brillos o para favorecer la lesión o colocar mucho peso o aplicar un rodillo, pues voy a favorecer esa migración de iones. En cuanto a los éteres, la metilcelulosa es muy estable. El crucer gel se propone por uso de etanol, pero a mí, por ejemplo, el crucer gel me gusta menos. Hay estudios sobre su buen comportamiento, ¿no? Y, bueno, esto nos habla de que el uso del crucer en etanol a concentraciones de mate, el 2%, tiene un envejecimiento mucho peor que otros éteres, ¿no? Y, bueno, para mí el más importante es el almidón de trigo. Aquí os he puesto un vídeo sobre la calidad que utilizamos, ¿no? Está muy, muy diluido. Es un adhesivo excelente porque con muy baja concentración tiene un poder adhesivo muy bueno, tiene muy buen envejecimiento y no nos deja brillos, ¿no? Y, bueno, es el adhesivo que utilizamos. Podéis mezclarlos con metilcelulosa si queréis mayor flexibilidad, pero, bueno, yo no lo necesito. Aquí tenéis la técnica que os lo paso rápidamente. Es importante que cortéis el milar más grande que vuestro papel. Yo tiendo a cortar el papel en vez de al agua en recto con un cúter porque así favorecerá que luego podáis eliminarlo de vuestro soporte, ¿no? Y, bueno, esta es la técnica que utilizo yo. Aplico el adhesivo primero en unas franjas de izquierda a derecha y luego voy... Es muy importante que distribuyáis muy bien todo para que crea una película lo más fina posible, ¿no? Y regular. Hay gente que los coloca en cruz. Respecto al spray inicial de agua, yo sí lo utilizo en papeles de bajo gramaje, de menos de cuatro. Si lo utilizáis en papeles más gruesos, podéis crearos arrugas. Pero me parece que el papel se queda adherido sobre el milar y favorece que en ese primer brochazo no se os rompa, ¿no? Os mentiría si os dijera que no necesitáis la Kirisugibake, pero si vais a hacer un preencolado de 1,6 se os va a romper, es complicado y, bueno, ya me habéis visto que extendéis bien el adhesivo y ya está. Podéis teñir el papel. Esto fue a raíz de una pregunta de una becaria que tenemos ahora, pero yo lo tuve que hacer el preencolado con una paletina y es mucho más complicado. Bueno, si tenéis un documento muy especial o que es muy oscuro, podéis teñirlo, ¿no? En cuanto a eliminarlos, sí que es importante a quitarlos del plástico. Os lo pongo muy rápido que lo hagáis de los cuatro lados para que no os ocurra lo que pasa en la imagen de arriba, que es que se os rula el papel y luego es muy difícil de poner y de colocar. Yo los preparo, hago muchos y los tengo en mis carpetas, mis preencolados de almidón, mis preencolados de felatina, etcétera. En cuanto a reactivarlos, lo más importante es que sea un proceso rápido. Os pongo aquí también el vídeo, ¿no? Yo cubro con, esto es uno desmontado, yo lo cubro con un secante porque si lo cubres con un milar puede luego caer gotas, os aseguráis de colocarlo y con una mínima cantidad de agua, justo no se mueve el spray, pero bueno, es muy poco, luego lo asentáis con la brocha y bueno, y veis ahí que es nada, o sea, la aplicación de agua es nada, es muy poco, lo podéis asentar con la brocha y luego secarlo muy rápido. En la izquierda veis cómo se hacen libros montados, aunque sufra ligeramente el lomo, debéis aseguraros de que la superficie está muy plana para que odiera bien el soporte y no tengáis que volver a hacer el spray de agua y bueno, yo lo que más uso es el difusor, pero tenéis también el pincel, la trunza o una esponja de cedulosa. Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Pues libros montados. Normalmente lo que hacemos, si hay pérdidas de soporte, es colocamos un preencolado por el reverso, luego se hacen los injertos por delante y si es necesario se coloca otro preencolado por encima, ¿no? Aquí más libros, este estaba con pintas de verde y gris o este otro que tenía unas pérdidas muy grandes de soporte. ¡Ay, me he ido hacia delante! Libros desmontados, aquí este libro se desmontó y luego los compañeros de encuadernación hicieron una encuadernación nueva, pero veis que se puede injertar perfectamente a mano también y bueno, de hecho en la biblioteca somos muy reticentes a lavar muchos documentos, cada vez dábamos menos, la verdad. Aquí este otro que hubo que desmontar y bueno, veis que se colocó, tenía ese margen de tinta, deteriorado, se hicieron los injertos en este que, por ejemplo, es un libro que va a formar parte de una exposición que se llama Malos libres, que habla sobre la tensura y me parece interesante recuperar esa parte marrón y aquí sí que como tenía un color tan oscuro, puse un preencolado de 1,6 que la trama es mucho menor, o sea, es evidente. Toda la literatura habrá de usar el de 1,6, pero sinceramente son muy difíciles de fabricar porque se rompen, ¿no? Aquí lo veis en el pergamino, en las pinturas chinas que utiliza mi compañero Luis Crespo que también funciona muy bien, ¿no? En documentos muy sensibles a la humedad, en papel moderno, ya casi termino y bueno, podéis usarlo también para facing temporal, incluso aquí en una encuadernación para luego levantarla. Se hace con Cucel, este lo hice con Cucel y para el montaje de documentos o de fotografías, por ejemplo, que requieran el uso de poca humedad. Aquí está. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a mis compañeros que me han, hasta me han prestado el ordenador, alguno de ellos porque he tenido problemas y sobre todo por aguantarme estas semanas de todas mis líos, idas y venidas con las pintas. Así que dejo de compartir y ya está. Vale, gracias Bárbara. Muchísimas gracias por la presentación. No tengo mucho tiempo para... No, lo siento. No, no, no pasa nada porque suelo decir que eres el ejemplo práctico de esa restauración científica, controlando humedades, tiempos, grosores, literatura científica y puesta en práctica de la manera más tradicional. Voy a... Te lo agradezco mucho. Cualquier duda o cualquier cosa que se haya quedado colgando lo recuperamos luego en la mesa, ¿vale? Gracias.